saludo soy jose peña para vídeos corto tonelódico que te hará la vida más fácil cómo compartir en un segundo o más teléfono una cámara de seguridad wifi utilizando la app y si vamos a la acción para comenzar ya deben tener conectada o asociada una cámara de seguridad wifi a su teléfono si no lo han hecho tengo el vídeo tutorial donde explico cómo hacerlo correctamente te voy a dejar el link directo en la descripción segundo punto descargar e instalar la app en el teléfono que quieras compartir la cámara y registrar un usuario distinto al usuario que administra la cámara un usuario aquí otro usuario distinto en un segundo teléfono y si tienes más teléfonos pues tienen que ser usuarios y contraseñas distintos no importa si un teléfono invitado se encuentra en un país distinto al teléfono que administra la cámara por ejemplo si el teléfono que administra la cámara se encuentra en México y usted se encuentra en Argentina o España seleccione al momento de registrarse que usted se encuentra en México en resumen todos los teléfonos que utilizarán la cámara de seguridad wifi deben registrarse o seleccionar el mismo país continuamos en la interfaz principal del app seleccione la cámara que ustedes desean compartir en este caso yo tengo una sola pero si ustedes tienen varias les va a aparecer en secuencialmente hacia abajo pulsa en el botón compartir en esta opción puedo parametrizar los permisos que tendrá el teléfono invitado sobre la cámara de seguridad wifi en este caso yo voy a dejar las estándares si ustedes quieren darle acceso total pues simplemente pulsa en la sección de arriba o seleccionan las opciones correspondientes hay dos formas de compartirla yo voy a comenzar con la opción compartir a través de una cuenta aquí debo escribir el nombre del usuario del teléfono invitado posteriormente que lo haga pulso la opción ok y él automáticamente va a ser detectado por el teléfono invitado le va a aparecer automáticamente aquí esta acción es la utilizada si el teléfono invitado se encuentra en un país distinto al teléfono que administra la aplicación pulso aquí atrás y vuelvo a decirle compartir segunda forma compartir a través de un código qr esta opción se utiliza si los teléfonos se encuentran cercanos para ser configurado con pulso allí me va a mostrar un código qr el cual yo debo escanear con el teléfono invitado con el teléfono invitado pulso el botón más le digo activar me está solicitando que activen bluetooth desplazo hacia arriba y seleccionó desde el dispositivo compartido aquí me pide escanear el código qr yo acerco el teléfono al código qr que me muestra en el teléfono que me distra en la cámara aquí viene listo y le digo agregar dispositivo voy a dar ok listo espere que automáticamente le aparezca un código y después pulsan aceptar como yo lo hice ahora voy a verificar si se ve simultáneamente en los dos teléfonos pulso play aquí y pulso play aquí listo esto ha sido todo soy jose peña para vídeos cortos tecnológicos que te hará la vida más fácil chao hasta la próxima